¿Qué es la derivada del logaritmo natural de U? La derivada es el exponente, la función la dejás igual como está, pero al exponente la restás 1 por la derivada del exponente. Otra regla de derivación importante, si vos tenés E a la U, como U es una función, la derivada es U' por E a la U. A ver, otra regla que vayamos a usar, déjame pensar, si yo tengo por ejemplo un producto de funciones U por B, la derivada va a ser el primer factor derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Creo que con eso vos tenés que tener a mano siempre una tablita con las reglas de derivación para poder enfrentar cualquier ejercicio y darte cuenta. Todo pasa por darse cuenta que cuenta tenemos frente a nuestras narices para poder derivarla. A ver, si yo tengo, te digo que E es igual a X menos 1 por E a la 1 sobre X. ¿De qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de la multiplicación, este U por B. Entonces vamos a la derivada del producto. Seguirá, a ver, gente linda. Ahora, el primero derivado, este derivado, la derivada de X es 1 y la de menos 1 es 0, o sea que 1 es la derivada, no pongo nada, por el segundo sin derivar. Más. Ahora viene el primero sin derivar por el segundo derivado. Fijate que E a la U, su derivada es U' por E a la U. Bueno, yo tengo que derivar E a la 1 sobre X. Claro, tengo que hacer E a la U, E a la 1 sobre X, tengo que hacer la derivada de 1 sobre X. ¿Quién es la derivada de 1 sobre X? Fijate que 1 sobre X es X a la menos 1. O sea que si la vamos a derivar, utilizamos la fórmula derivada de potencia, vamos a poner el exponente por la base a una potencia menor, a menos 1 del resto 1, me queda menos 2, por la derivada de la base, que la derivada de X es 1, así que nos queda menos X a la menos 2. Así nos queda la derivada de 1 sobre X. Bueno, entonces, acá nos queda U' la derivada del exponente de la E que dijimos que nos daba menos X a la menos 2 por E a la 1 sobre X. ¿Ves? Bueno, se puede maquillar esto y qué sé yo, fijate, acá si querés maquillarlo, sacá factor común E a la 1 sobre X, que lo tenés acá, acá está multiplicado por 1, acá porque no está multiplicado, por X menos 1 sobre este, X va al denominador, porque está a la menos 2, y este menos lo hacemos poner acá y listo. Y ahí quedó lo más maquillado posible nuestra primera derivada, ¿no? Igual no se haga mucha historia tampoco por el maquillaje de una derivada, garanticen primero que la derivada esté bien hecha. Bueno, vamos a otro ejemplo. Igual logaritmo natural al cuadrado de X menos logaritmo natural del logaritmo natural de X. Bueno, a ver gente linda, ¿qué es esto? Una potencia es una función elevada a un exponente, quiere decir que su derivada es el exponente. Después pones la función tal cual como está, pero al exponente le restas 1, o sea que queda la 1. Y ahora viene por la derivada de la función, que es la derivada del logaritmo natural de X. La derivada del logaritmo natural de X es U' sobre U, o sea, la derivada de X que es 1 sobre X. No se te ocurra simplificar esto con esto porque esta X es el argumento del logaritmo, ¿no? Esta X no, esta X divide a todo. Menos, ¿qué tenés acá? El logaritmo natural de una función. Bueno, acá está, el logaritmo natural de una función, ¿quién es? Bueno, primero es, en el denominador pones la función. Logaritmo natural de X. ¿Y qué pones en el numerador? Su derivada. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural de X? La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Claro, ¿por qué? Porque para derivar logaritmo natural de X, ¿yo qué hago? Pongo en el denominador el argumento y arriba su derivada. La derivada de X es 1. Bueno, a ver, si hablamos de un poquito de maquillaje para esto, queda 2 logaritmo natural de X sobre X menos, y acá podemos hacer esta división. El divisor queda como está y se multiplica por el dividendo, queda como está y se multiplica por el divisor invertido, o sea, por 1 sobre logaritmo natural de X. O sea que me queda logaritmo natural de X aquí en el denominador y la derivada está terminada. Bueno, ¿pasamos a otro? Pasamos a otro. Siempre fijate qué tenés frente a tus narices, que es la clave de todos. Darse cuenta, se cayó la tiza, la levantamos, darse cuenta qué operación hay. Mirá, acá tenés la raíz cuadrada del logaritmo natural de X más 1. Bueno, esto, gente linda, raíz cuadrada, es un exponente fraccionario, eso está elevado a lo medio. Menos, no, más, perdón, más logaritmo natural de la raíz cuadrada de X más 1. Bueno, antes de derivar te lo voy a convertir a exponente fraccionario. Acá tenés logaritmo natural de X más 1 elevado a lo medio, ¿ves? Más logaritmo natural de X a lo medio más 1. Bueno, a ver, esta derivada es la derivada de una potencia, mientras que esta es la derivada del logaritmo. Bueno, la potencia, ¿cómo es? Es el exponente, ahí viene la derivada, el exponente. La base la dejas igual, pero al exponente le bajas 1. Un medio restado 1 da menos un medio. Más, ¿ahora qué tenés? Ahora ya no hay la derivada de la... Ah, más, pará, pará, pará. Acá voy por acá recién, falta la derivada de la función. Bueno, hay que derivar logaritmo natural de X más 1. ¿Cómo se hace? Como es la derivada de logaritmo natural, abajo va el argumento y arriba su derivada. La derivada de X más 1 es 1, ¿por qué? Porque la derivada de X es 1 y la de 1 es 0. Listo con este término. Pasemos al segundo término, que ya es un logaritmo. Es fácil de derivar un logaritmo. Vos ponés abajo el argumento, ¿no? Y arriba su derivada. Bueno, derivate X a la 1 medio, fíjate. Es el exponente. X al exponente le restas 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Y se acabó la historia, porque la derivada de 1 es 0. Bueno, si hablamos de maquillar esto, fíjate que el exponente negativo te manda todo esto al denominador. Y además es exponente 1 medio, o sea que raíz cuadrada. Nos quedaría así, a ver. Nos queda. Este 2 está en el denominador. Este te dije, 1 medio es raíz cuadrada, ¿no? Y va el denominador porque el exponente es negativo. Raíz cuadrada lo veríamos natural de X más 1. ¿Qué quedó arriba? Este 1. ¿Y qué quedó acá abajo? También el X más 1. Ahí está. Bueno, este paréntesis no hace falta. Más. Acá. Este 2 está en el denominador, ¿no? X a la menos 1 medio. Claro, es raíz cuadrada de X, pero en el denominador. Porque, claro, el exponente negativo te invierte la base. Y este quedó en el denominador como X a la 1 medio es la raíz cuadrada de X más 1. Y arriba quedó simplemente 1. Y ahí quedó resuelta la anteúltima derivada que vamos a hacer. Vamos a poner una más y no molesto más. Y ya tenemos todas las derivadas hechas. Siempre tenés... Mirá, lo más importante de las derivadas es darse cuenta qué operación tenés. Si yo te digo raíz cuadrada del logaritmo natural de X cuadrado menos 1. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del derivado de la potencia. Estamos hablando de que hay que derivar... Todavía no empecé a derivar, ¿eh? Hay que derivar logaritmo natural de X cuadrado menos 1 elevado a lo 1 medio. O sea, esto. El exponente. Ahí empieza la derivada, ¿eh? El exponente. A la base la dejas como está. Pero a 1 medio le restás 1. Te queda menos 1 medio. Y ahora sí por la derivada de la función que es un logaritmo natural. Es muy fácil de derivar el logaritmo natural. Va el argumento en el denominador. ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. El argumento. Y arriba va su derivada. O sea, que arriba va la derivada de esto. 2X. Porque la derivada de X cuadrado va a 2X y la de 1 es 0. Bueno. Maquillaje. A ver. Este 2 con este 2 se simplifica. Porque esto es una multiplicación, ¿no? Exponente negativo te manda todo esto abajo, pero es una raíz cuadrada. O sea, que queda... Acá queda esta X. Queda raíz cuadrada del logaritmo natural de X cuadrado menos 1. Y esto también quedó ahí en el denominador. X cuadrado menos 1. Bueno. Gente linda. Espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas. En el canal hay un listado de reproducción ya más derivadas. Metete ahí cientos de ejemplos. Pero cientos de ejemplos hay. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.